¿Qué tiene que ver el atún de esta lata con las bacterias? Y no, no estamos hablando de bacterias que te dan dolor de tripa, sino de las que viven libremente en el mar. Hasta hace no tanto, estas bacterias eran unas auténticas desconocidas, a pesar de que, como veremos, son las reinas de los ecosistemas marinos y sin ellas no hay lata, ni atún, ni nada. Os presento a una de ellas, Prochlorococcus, una simpática bacteria fotosintética. ¿Cómo puede ser que no se las conociera? Lo que pasa es que son tan pequeñas que no se ven ni siquiera con un microscopio normal. Pero ahora hay microscopios que sí las detectan y, sobre todo, está la metagenómica, que analiza los genes que hay en una muestra de agua para saber a qué bacterias pertenecen. ¿Y esto qué tiene que ver con los atunes? Un atún rojo, el más grande de los atunes, puede pesar más de 400 kilos. En cambio, puede haber 100 millones de Prochlorococcus en un litro de agua y ni se ven. Pues sin estas minúsculas bacterias no habría atunes, porque las bacterias son una pieza fundamental del ecosistema marino y todas las piezas del puzle están conectadas. Este puzle de quién se come a quién se llama la red trófica. Empecemos con los grandes depredadores. Todos sabemos que el pez grande se come al pequeño. Estos, a su vez, se comen a otros peces, crustáceos y cefalópodos más pequeños. Estos últimos pequeñines se alimentan, sobre todo, de zooplancton. El zooplancton son mini animales, incluidas larvas de peces y de invertebrados, pequeños crustáceos y criaturas unicelulares que viven en el agua. ¿Y estos qué comen? Pues la mayoría comen fitoplancton, que son como plantitas porque hacen la fotosíntesis. O sea, que fabrican su propia comida usando agua, CO2 y energía del sol. El fitoplancton incluye microalgas como las diatomeas y los dinoflagelados. Y también muchísimas bacterias fotosintéticas. La más importante es nuestra amiga Proclorococcus. Aquí la vemos forrándose de agua, CO2 y sol, y llenándose de carbohidratos. O sea que las bacterias son importantísimas creadoras de alimento en el mar. Sobre todo en aguas abiertas con pocos nutrientes, que es justamente donde les gusta criar a los atunes. Y Proclorococcus me recuerda que por si eso fuera poco, ella y el resto del fitoplancton producen el 50% del oxígeno que respiramos. ¡Toma ya! Pero para vivir y reproducirse, a este fitoplancton no le basta solo con luz, CO2 y agua. También necesita una serie de elementos, tipo fósforo y nitrógeno, que extrae del agua. ¿Verdad, Proclo? Sí, me dice que así es. Lo mismo pasa con una cola o una lechuga. O sea, necesita absorber nutrientes de la tierra para poder crecer. Un horticultor puede amontonar restos vegetales y estiércol y hacer compost. En el montón, las bacterias y hongos lo descomponen todo, liberando nutrientes. El horticultor lo usa para tener verduras lozanas y felices. ¿Y en el mar? Pues tres cuartos de lo mismo. Los restos de comida, cadáveres varios y las caquitas de todos los seres que hemos visto, tanto los visibles como los microscópicos, van cayendo lentamente hacia las profundidades. Por el camino, a esta nieve de partículas, se la zampan las bacterias. Estas bacterias no fabrican su propio alimento, sino que junto con otros microorganismos, se dedican a desmontar estas partículas de basura. Absorben lo que les interesa y lo que sobra son moléculas más sencillas, que son justamente el abono que necesita el fitoplancton, de más arriba. Los microorganismos convierten al mar en una magnífica compostadora. Gracias a estos recicladores invisibles, el fitoplancton tiene los nutrientes que necesita. Al fitoplancton se lo come el zooplancton. El zooplancton sirve de merienda para larvas de peces y demás animales que, a su vez, alimentan a otros más grandes, que son las presas favoritas de peces más grandes, hasta llegar de nuevo al atún y a los demás grandes depredadores. Los científicos están trabajando para entender la parte invisible de la red trófica. Es importante entenderla para saber cómo reaccionará ante el cambio climático o la contaminación y también para planificar una pesca sostenible a largo plazo. Sin la parte invisible de la red trófica, toda la red se caería, incluidos nuestros queridos atunes, que son una importante fuente de proteínas para medio mundo. Vegetarianos aparte, los humanos somos depredadores de los demás depredadores, con lo cual también somos parte de la red trófica marina y lo que hagamos afectará a todo el resto de la red. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.